Senadora, presidente, como tengo un minuto por alusiones y luego sigue mi intervención de tres minutos, me sigo de frente para que no se alteren de que voy en más tiempo, o sea que tengo cuatro minutos. No se preocupe, diputado, yo separo los tiempos, tienes un minuto y posteriormente le concedo el uso de la palabra por los tres. Adelante. Sí, no, lo que estoy pidiendo es que me siga ya para que agilicemos la sesión. Por favor, separo los tiempos. Adelante. Un minuto y después los tres que tiene de tiempo por el tiempo que se otorgó al debate. Realmente la educación del país privada se ha deteriorado muchísimo porque la aritmética básica en la oposición no funciona. En 2021 dijeron que nos habían ganado, aquí lo aseveraron en tribuna cuando tenemos mayoría. Luego celebraron que porque no habíamos tenido dos tercios que nunca tuvimos, porque el Verde jugó con el PRI en 2018 y se vino una alianza legislativa con el movimiento y una docena de diputados del PRD se sumaron a la coalición legislativa. Por eso tuvimos mayoría calificada. Así es que vinieron a tribuna a celebrar que habían ganado lo que no ganaron y sus números no salían. En 2022 aquí les puse cuatro manzanas y dos chiquitas, porque decían que habían ganado los seis estados que gobernaban. Y les dije, a ver, explíquenme, tenían seis, perdieron estos cuatro, se quedaron con estas dos chiquitas, ¿cómo es que ganaron? Y siguieron diciendo que habían ganado. Ahora dicen, hay tiro, uno a uno. Me daban ganas de traer una sandía, Estado de México, y un melón, Coahuila, con todo respeto, para los coahuilantes, que tiene que ver con el tamaño del padrón electoral. Concluya, diputado. Y que tiene que ver. ¿Me sigo de frente o puedo? Concluya el minuto que se le... Ya concluí. Ok, entonces se le concede el uso de la palabra por tres minutos para tomar el tema que quedó en la agenda del día de hoy política. Yo les decía que es un símil. El padrón más grande hace seis años les ganamos con Delfina Gómez. Hicieron fraude, impusieron al actual gobernador del Mazo, lo impusieron, hicieron trampa. Hoy el PAN va haciéndole los mandados al PRI en el Estado de México. Todavía hace seis años fueron separados. Hoy van juntos. Les da tanta vergüenza que no fueron en una coalición. Morena, PETA y Verde fueron en coalición en un solo logotipo, unidos en el Estado de México. Por eso les ganamos. Y ustedes fueron separados, vergonzantes, vergonzantes, porque les daba pena aparecer el PRI y el PAN juntos con los sepultureros del PRD, que vienen a decir aquí, dice el PRD y Acción Nacional, ganamos el PRD, andamos hablando. Discúlpeme la interrupción, diputado. Digo la mosca arriba del güey, sí. ¿Con qué objeto, senador Zamora? Con mucho gusto. ¿Acepta una pregunta, diputado Noroña, del senador Zamora? Con mucho gusto. Hasta por un minuto la pregunta, dos minutos la respuesta. Gracias. Gracias, diputado Noroña. Y reiterarle mi solidaridad en su búsqueda por la candidatura. Ojalá que le den la oportunidad. Gracias. Yo lo que le quisiera preguntar ahorita mencionó que el gobernador del Mazo ganó con trampa. Y he escuchado y se escuchó mucho durante la campaña, sobre todo la campaña de Morena, decir que el Estado de México, que el gobierno era muy corrupto. Y yo siempre he escuchado al señor presidente decir que las escaleras se limpian de arriba hacia abajo. Preguntarle si una vez que la compañera Delfina sea gobernadora en funciones, usted espera que limpie las escaleras de arriba para abajo y espera que llamen a cuentas al gobernador del Mazo. Muy bien. Primero agradecer la solidaridad, que el amor no es sincero de la oposición, porque quisieran, quisieran que yo rompiérame, fuera por la libre, repitiera el escenario de Coahuila, no va a ser. Vamos a ir unidos Morena-Pete-Verde, porque es la gran lección, es la gran lección de las elecciones de este domingo. La unidad, primero la unidad, después la unidad y luego sigue la unidad. Mi legítima ambición, mi legítimo derecho a participar nunca estará por encima de los intereses de nuestro movimiento y del pueblo de México. Pero además me voy a registrar, además me voy a registrar, voy a participar. Así es que yo he estado reclamando otra cosa, otra cosa. Segundo, sí, el Estado de México, el PRI, ha sido corrupto y corruptor toda la vida. Los conozco de lejos y de cerca, porque yo fui presidente del PRD del Estado de México cuando el PRD era otra cosa. Y claro que hay que hacer un profundo proceso de limpia ahí, pero yo no le doy consejos a mi compañera y amiga Delfina Gómez. La felicito por su victoria extraordinaria. Decían que le había alcanzado Alejandra del Moral. Todavía el domingo al mediodía filtraban información. Jesús Martín Mendoza, el doctor Chapatín, mandaba información de un supuesto comunicado de inteligencia de las Fuerzas Armadas que decía que Alejandra iba tres puntos arriba. Estuvieron todo el día. Bueno, las empresas, los restaurantes de sectores medios ofrecieron descuentos del 10 al 50, creo, para que la gente fuera a votar. Y ni así, ni así, ni juntos PRI, PAN, PRD, ni con la Embajada de Estados Unidos, ni con el dinero, ni con el presupuesto del gobierno del Estado de México, ni con nada, no pudieron ganarnos. El pueblo del Estado de México hace seis años les dijo se van y ahora se los refrendó de manera contundente con ocho puntos de diferencia que aunque fuese un voto, si son demócratas, un voto es más y con eso, aunque fuese un voto, les habríamos ganado, pero los ganamos con el ocho por ciento. Y ya que quieren sumar, sumen todos los votos que tuvimos en los 22 estados que gobernamos y luego sumen sus magros resultados para que sigan haciendo cuentas alegres de que hay tiro en 2024. No tienen ni candidato, acaban de firmar ayer que van a ir juntos PRI, PAN, PRD, les firmo aquí que van a ir separados, les firmo aquí que van a ir divididos. Quiero ver cómo resuelven la ambición de Alejandro Moreno a ver si lo llevan de candidato el PAN o a ver si el PRI lleva de candidata a quien, para qué digo nombres, para qué los molesto, para qué digo, para qué digo. Una de las, cómo le llama, el cabeza hueca de Fox que estuvo todos los días llamando a votar en plena veda electoral, delincuente electoral, desde 2006 demostró su calaña cuando impuso al usurpador de Calderón. Entonces, entonces la verdad es que ni con todo eso pudieron, ni con todo eso hubo manera de que nos ganara. Permítame, diputado Noroña, permítame. El diputado Reginaldo Sandoval terminó. Discúlpeme que lo interrumpa nuevamente. Sí, nomás termino una vez. Como bien dijo el diputado Reginaldo Sandoval. Bueno, a ver, como no me dejan, sigue mi tiempo corriendo. Diputado, ¿con qué objeto? ¿Acepta una pregunta del diputado Reginaldo? Con mucho gusto. Un minuto para la pregunta, dos para la respuesta, por favor. Sí, bueno, amigo diputado, tú tienes mucha experiencia en el tema electoral y los jóvenes de la oposición no logran comprender ni entender al pueblo de México y no lo van a lograr entender porque ahora escuchaba alguno que decía que el poder concentrado es una sola persona y es cuando el pueblo de México siente y expresa que está en el poder a través del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es cuando más horizontal es el tema del poder, es cuando más transparencia hay, es cuando más se ha avanzado en términos de transparencia y combate a la corrupción. ¿Por qué la oposición no logra entender esta realidad nacional? ¿Qué interés se representa? Qué buena pregunta, porque en los mítines yo le digo a la gente, no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos en el pueblo. Y la oposición cree, por ejemplo, los paneaguados creen que llegaron por Marco Cortés y no por el pueblo que votó por ellos. Ese es el problema, que no saben que representan al pueblo, que no saben que hay gente que respalda sus puntos de vista, es así tristemente, que no saben que tienen esa responsabilidad. Y efectivamente no se dan cuenta que el poder está en la gente y creen que están combatiendo al compañero presidente López Obrador, pero están combatiendo un movimiento popular poderosísimo que es una revolución sin violencia. Pero yo aprovecho para hacer votos para que Alejandro Moreno siga al frente del PRI hasta que lo desaparezca, porque ha perdido todos los estados, a excepción de Coahuila, que por el divididor lo ganaba. Yo hago votos para que Marco Cortés siga al frente de los paneaguados hasta que los convierta en una sombra, casi van allá. Y del PRD, que digo, los sepultureros del PRD son eficientísimos, perdieron el registro en las dos entidades donde hubo elecciones. O sea, sé que, qué bueno, y que Claudio X. González siga siendo su líder político y moral de la oposición para que sigan teniendo estos resultados desastrosos porque no entienden que a quien hay que convencer es al pueblo. Y luego de que van de hipócritas a decirles y hacerle carantoñas, cuando pierden, despotrican. Nacos, mugrosos, torpes, ignorantes, cómo es malolientes, cómo es que no votaron por nosotros, que somos tan exquisitos, que somos tan sabios, que somos tan exclusivos, que somos tan excepcionales. Y se lo creen. Lo más duro es que se lo creen. No entienden que todos los seres humanos valemos lo mismo, que la más humilde votante y Carlos Slim tienen un voto por igual. Y el compañero presidente, que es un gigante, un voto por igual. No somos el PRI, valemos lo mismo, tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Subestiman al pueblo. Síganlo subestimando, por eso les vamos a seguir ganando. Termino. La verdad es que no hay competencia en 2024. No tienen ninguna posibilidad, ni tiritititito, como ya lo dije. No tienen ninguna posibilidad. Sus 42 aspirantes, ni echándolos en una licuadora, sale uno decente. No tienen ninguna posibilidad. Sumen peras con manzamas, hagan maromas y saltos mortales. Y les digo, así como le dije a mis compañeros que íbamos a perder Coahuila, que era un error y separados, así les digo, les vamos a ganar la presidencia, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y Senadores en 2024. Y les vamos a ganar todo, porque desprecian al pueblo y no entienden, no entienden que el poder está bajo, que la gente ya despertó y que esta revolución sin violencia, muy a su pesar y muy a pesar de la actitud golpista de la embajada de Estados Unidos, llegó para quedarse por décadas. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias.